Toda una revolución para la tecnología es lo que estos jóvenes chilenos, estudiantes de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, consiguieron al crear LifeWare Integra, un moderno software que pretende cambiar la vida a aquellas personas que por alguna discapacidad física no pueden hacer uso de un computador. En las que se permite utilizar el computador sin el uso de las manos. Con los movimientos del cuello se puede mover el mouse y con expresiones faciales se pueden vincular acciones del mouse como por ejemplo un clic. Al tener los movimientos del mouse con las acciones podemos tener acceso a todo el computador. Además se puede virtualizar un teclado por lo que sería posible escribir y utilizar el mouse en un computador. También existen menúes de acceso directo para configuración, un sintetizador de voz, reconocimiento de voz y otras herramientas que en general facilitan el uso del computador. El software lee sensores que reconocen ciertos puntos de actividad cerebral, construyendo patrones que finalmente se convierten en una acción en el computador. Pero este grupo de genios fue por más, consiguiendo clasificar como representantes de Chile en uno de los concursos de ideas tecnológicas más importantes del mundo, Imagine Cup. El evento reúne a más de 100 países, donde miles de jóvenes entregarán solución a diversos problemas sociales como la pobreza, crisis ambiental, entre otros. Estamos buscando la rehabilitación social, laboral y educacional de una persona a través de un dispositivo que desarrolló la empresa Emotive Systems, pensado para videojuegos. Los jóvenes se presentarán en la final, que será el mes de julio en Nueva York.